El ángel luchando por su bendición, ¿hasta cuándo? Hasta rayar el alma, pero logró recibir esa bendición. Gloria a Jesús, aleluya. Y hoy estamos aquí para recibir esa bendición. Gloria a Dios, aleluya. Y adoramos, y adoramos a Dios, poderoso Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Con qué alegría Jesús está aquí. El fuego santo comenzó a deserrer. Con qué alegría Jesús está aquí. El fuego santo comenzó a deserrer. No hay tristezas que aguante. Temorios tienen que salir. El fuego santo calentó. Y hace la iglesia subir. Es que no hay tristezas que aguante. Temorios tienen que salir. El fuego santo calentó. Y hace la iglesia subir. Con qué alegría Jesús está aquí. El fuego santo comenzó a deserrer. Con qué alegría Jesús está aquí. Es que no hay tristezas que aguante. Temorios tienen que salir. Temorios tienen que salir. Temorios tienen que salir. El fuego santo calentó. Y hace la iglesia subir. Es que no hay tristezas que aguante. Temorios tienen que salir. Es que no hay tristezas que aguante. Temorios tienen que salir. El fuego santo calentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!